Como le hizo a un imputado por un presunto abuso sexual agravado por tratarse de la niña, en este caso la víctima, menor de 18 años y ser el responsable de la atención del señor, se pidió la formalización, la jueza se hizo al lugar, así como la medida cautelar que pidió la fiscalía, que fue una prisión preventiva por el plazo de 180 días mientras se desarrolla la investigación. ¿Cuántos años la niña? La niña tiene 9 años, convivía con el señor, que es su padrastro, el señor tiene cerca de 40 años. La víctima contó ante una persona de confianza, una referente, que en su caso es una vecina, que provisoriamente estaba permaneciendo con ella, la situación que vivió con el imputado, lo que ameritó la denuncia rápida y la comunicación por CIPIA a fiscalía. Por eso activamos lo que es el protocolo de abuso sexual y también solicitamos la participación de técnicos, como ser el médico forense, psicóloga del resguardo, que también participó, se activó el protocolo y participaron psicólogas y asistentes sociales, en donde de ahí hay un develamiento, en donde surgen indicadores específicos e inespecíficos de la situación de abuso sexual. ¿A qué se debe que las madres estén ausentes en este tipo de situaciones? Creo que esto va más a nivel social y demás, es que es el creer en la palabra de los niños o no. En este caso hemos tenido situaciones en madres que sí creen en el relato de sus hijos y tenemos otros casos que lamentablemente no creen en ese hecho. Ya sea porque no pueden creer que la persona que comparte su vida como su pareja, padre de los niños o padrastro, pueda cometer ese hecho ilícito y si no por desconfiar de que el relato de ese niño concreto pueda afectar el desarrollo de la familia también. Y en estos casos lamentablemente hay que tener mucha cautela y hay que creer en la palabra de los niños.